Muy buenas a todos y besos chicos y bienvenidos de nuevo a Parijar Hacía un montón de días que no se veía casi como una semana pero de nuevo De nuevo estamos con Parijar Bueno chicos ya sabéis que dejando vuestros foco likes hayáis muchísimo Ya que esta serie necesita apoyo para que pueda ser continuada en el canal Así que bueno nos quedamos en la fiesta de nuestro Jeff the Killian En la fiesta del bote o sea vamos a ir a un barco a matar un montón de gente Espero que no me cueste tanto como la última de la fiesta del neón Que estuvimos en el tejado y me costó y os digo una barbaridad No se si estuve como más de 30 minutos fallando y fallando y fallando Bueno tenemos solo que matar a 42 Como bien estáis viendo estamos en un bote Tenemos a nuestro Jeff the Killer Y vamos a ver un poquito alrededor que podemos hacer Vale estoy viendo un guardia de seguridad en la parte de la derecha Por lo tanto por ahí se que no voy a poder ir Y bueno os pido perdón a toda la gente que estaba esperando Parijar en el canal Porque muchos me decían Vers ya has dejado la serie Ya vamos a volver a subir Parijar Que no que Vers vuelve con todo Vamos a coger el traje Ey dinamita Oh me gusta mucho la dinamita Vale ya han visto un cadáver Pues a este no lo llevo también por banda Y a este también Uy 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 Bueno parece que Eh Ah vale que tengo que bajar por aquí tranquilamente Ok bajamos Y estoy viendo como tiburones en la parte de abajo Uy 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 No Uuuu 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 si del policía Claro el policía viene Viene en bote Jaja Como va a venir si no o no Bueno en el cote también podrían Pero vamos Curioso curioso Vale Yo casi que voy a colocar la dinamita en medio de toda la fiesta Porque creo que es donde estará todo el foco Vale Matamos a esta A tomar viento también Bueno pero vamos bien encaminados Es más Espero no equivocarme Pero creo que esta fiesta Me va a costar menos que las anteriores mías Además por aquí puedo Meterme Y donde salgo Ah vale salgo por la parte de allí Estupendo De esta manera puedo Timar un poco a A la policía si viene Vale A ver Yo le quiero es colocar aquí la dinamita Ah vale vale Tengo que subir por aquí Tengo que subir tranquilamente Aquí Aquí un poco de dinamita ¿No? Ahí la colocamos La colocamos Se va a liar Se va a liar Vale vamos a ver de aquí ¿Dónde estoy yendo? Estoy yendo Explota Explota Nos llevamos un montón Explota Arrasando el miedo Todos coño No se han quedado muertos Vale 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 No es todo tan fácil No es todo tan fácil como pensaba Madre mía se acaban de venir los SWAT aquí Pero que está pasando Locura máxima en palijar Y donde está el DJ Que el DJ se ve que siempre Aunque le cortamos la cabeza Él sigue pinchando como si fuera Lo último que hicieron en su vida Vamos a venerar el ponche Por dios chicos Yo pensaba que esa bomba Los iba a estallar por todos lados Pero no Siendo que la cosa se va a poner Complicada Vale vamos también a venerar a este Es que me ha venido un montón de gente ahí arriba ¿Y yo cómo lo hago? Acaban de pegarle un palizón Al guardia de seguridad Eso me viene bien Vale nos acabamos de llevar a este por banda Como si nadie se hubiera dado cuenta Se lleva un navajazo en el pecho Y tres que son Tres buenas víctimas Mira estos dos Se acaban de ir como Este muere Estupendo El que está durmiendo ahí también No no yo no he sido eh Lo sabe todo el mundo ¡Ey! ¡Hijo de! Oh shit Oh shit Que va a avisar a la policía Va a avisar a la policía Vale lo que voy a hacer Ya que estoy Es matar a todos estos Más que nada Porque ese tipo va a avisar a la policía ¡No! Ahí viene a arrastrarme Ahí viene a arrastrarme Vale Tengo que ver donde está Viene el policía A ver si puedo llevarme A los máximos Si mira se parece Se ha acabado del video de Animals No sé dónde está el policía Vale viene por ahí Viene por ahí Ahora lo que tengo que hacer Es la troleada La troleada Y que luego venga Superman Y me joda Seguimos por la parte de abajo Apuñalamos a este también Me voy para la parte de arriba ¡No! Ya me está tapando Super Mario Super Mario No 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 Don't fuck me Don't fuck me Don't fuck me Don't fuck me Super Mario Vale Ha dicho Bueno da igual No importa Que se vaya Vale ya hemos chicos 20 Que nos quedan 22 Y nos pasaremos No me jodas Que tú también has avisado A la policía Que no vas a avisar A nadie Ya está bien De avisar a la gente Mira Super Mario vuelve Vale acaba de taparme La zona de abajo Y se pira Oye Mario Que yo juego contigo En Super Mario Maker Porque me haces esto Bueno chicos Nos queda otra salida Que es la de la trampilla De la parte de arriba Este tío va a morir En cuanto gire la esquina Uy 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 El navajazo que se ha visto Este se acaba de poner como loco A tomar viento Bueno chicos Si me paso Este nivel de la primera Sería Cojonudo Vale Ahí viene la policía de nuevo Pero yo no tengo nada que ver Polisman Me voy a meter en la fiesta A ver que pasa aquí Mira tenemos esta trampilla Esta trampilla es la buena Ah amigo Pero también tengo esto de aquí Para explotarlo hombre Ahí me llevarán un par de cadáveres Este está como loco eh Vamos vamos Dime que me he llevado A dos por lo menos hombre Vale me acabo de llevar a ese por banda Esta que baja Va a morir chicos Lo que pasa es que aún no lo sabe Va a morir pero no lo sabe Y esta también va a morir Ven aquí ven 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 Toma Minutos combovers Estupendo Que más podría hacer Voy a revisar bien Todo el barco Mírase como baila eh Toma ya eh A mi el que más me ha gustado De esta fiesta Ha sido el de El de animals El maldito videoclip Bueno vamos a ver Este es que está como un poco loco Y también está Hulk Hogan ahí Ese no es Hulk Hogan No tío No me vas a pillar Y lo sabes No me vas a pillar Y lo sabes No me jodas que se meten Lo estoy liando Lo estoy liando Lo estoy liando Vámonos ves Corre 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 No 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 me han pillado chicos Me han pillado Me han pillado Me han pillado Me han pillado Vale ves Tenemos que correr El policía aún está lejos Tengo que correr Tengo que correr Tengo que correr Escaparme por la parte De la trampilla de arriba ¿Me dejan paz? No viene a por mi Me deja Me deja Estupendo vale Me queda solo una salida Por utilizar chicos Una solo Buf Como me estoy viendo eh Madre mía Yo como me paso todo esto Es que me están jodiendo mucho eh Ahí va Super Mario Maldito No me vas a llamar No me jodas Que vaya a más gente tío Bueno este de aquí Le podría pegar un navajazo E irme eh Perfectamente Tú que haces ahí A tomar viento Me voy de aquí Como si nada hubiera pasado Este tío está como demasiado Espantado Y a mí me dan por culo Los espantados Porque la lías mucho Vale yo vuelvo aquí Yo a policía No tengo nada que ver ¿Vale? Aunque tú No 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 Vale me escapo Me escapo Me escapo Corre 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 Por tu vida Corre Corre Al límite Uff No vas a poder conmigo Lo sabes No me vas a pillar Y lo sabes Porque te hago así Luego me voy para abajo Y luego me voy para arriba otra vez Y tú a mí no me vas a pillar hoy No 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 Vámonos para arriba Vámonos 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 No tío No No Que me sigue Que me sigue Que me sigue Está tapando de abajo Me va a pillar chicos Me va a arrestar Me va a arrestar Me va a arrestar Dime que me dejas Dime que me dejas No 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 Por tu vida Por tu vida Por tu vida Por tu vida Déjame 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 Vete 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 Sí Dios Se ha pirado chicos Vale Nos queda Poca gente en esta fiesta Y quiero ver si me lo paso Por favor Me quedan Trece tíos Trece tíos Si mis matemáticas No me fallan Ya no tengo más sitios Por los que escaparme O sea que ahora mismo Si me pillan Estaría Jodido Lo que pasa es que no he tenido Su última La última vez que me ha pillado El policía Es un poco extraño Porque realmente No estaba en la escena Del crimen Y me ha parado igual Vale Esta Va a morir Estupendo Es que a veces que matas A gente a saco Y nadie se da cuenta De lo que está pasando Me gustaría poder Utilizar el Mmm Vale Que más Que más puede hacer aquí Es que aquí hay demasiada gente Ya va a llamar La policía Tío Que pesados Vale Se me ocurre algo chicos Hay un teléfono Y yo cuando tengo el teléfono Puedo llamar seguramente A alguno de mis amigotes Para que me traiga Algún utensilio ¿Verdad? Así que voy a llamar Voy a llamar Mira Juan como se mueve No Ahora llamo Acabo de llamar a alguien creo ¿Verdad? Ha sonado el teléfono ¿Quién viene? ¿Quién viene a esta fiesta? A ayudarme Parece que nadie O sea He hecho la llamada de Una llamada un poco Úseles ¿No? ¿Por qué están poniendo Ah que están poniendo Veneno allí Esos son colegas míos ¿No? Vaya tela Bueno Mira mira Acabo Por escapar Me dan puntuación Vale Eso es de arriba Me gusta la marcha que llevan Porque uno se acaba de ir a dormir Y cuando uno duerme Versa Versa ataca Nuestro jefe killer ataca Así que me voy a llevar a este tío Tío es que es increíble Es que es increíble Lo pesados que son O sea ¿Por qué? Ah vale Simplemente se ha asustado Vale Por lo menos no llama Vámonos por aquí Versa Este va a morir A tomar viento Me voy de aquí Espero que el paranoico este no me la lie Que hay algunos que me la lían Es que si mato aquí Seguramente voy a morir yo Así que esto hay que hacerlo con cuidado Versa No puedo llamar de nuevo Hay que esperar un poco Que se vayan moviendo No No Hijo de Hijo de satanás No llames a la fucking policía No Ahora si que me han jodido chicos Me han pillado 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 Vale 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 No se si ya podéis escapar de aquí Vamos a ya matar todos estos Vamos ves Vamos Vamos Me tengo que pirar como sea No puedo bajar por aquí No Estoy muy jodido Estoy muy jodido Yo no he sido tío Déjame Voy a intentar trollearle Entre los sofás Vale Así como por aquí Me voy por arriba otra vez Voy así Voy a intentar dar la vuelta todo el rato Aunque creo que tiene más velocidad que yo Me va a acabar pillando Oh Oh Le acabo de hacer el otro leado de la vida Yéndome por arriba Me encanta ver Si es más Este mapa creo que ya tiene su truco Me pongo a dar vueltas por el sofá Y no pueden conmigo No me pueden Mira tú como haces así con la porra Como diciendo Motherfucker Te voy a pillar pero Me voy a pasar esta partida la primera No pueden conmigo No pueden Y este que está alterado Va a morir también A tomar por culo A tomar viento Chicos Perfecto ¿Qué me falta? Acabo de hacer un combo blicker ahí Me falta un tío que está durmiendo No me faltan dos Oh my god Creo que estoy jodido chicos ¿Sabéis por qué? Porque me falta Matar A lo que viene a ser el No me jodas ¿Cómo mato al guardia? Seguramente me va a palizar ¿Cómo lo mato? O sea No me jodas que me tengo que guardar el arma Para matar al este Vale no A tomar viento Me queda uno Y no sé cómo hacerlo No sé si lanzarlo ahora mismo Por la borda O yo que sé Porque seguramente ese tío Me va a palizar Porque no puedo entrar en esa fiesta ¡Oh! ¡Sí! Le ataque por la espalda Y me lo llevaba por banda Chicos Acabamos de pasarnos esta partida Esta fiesta en el bote En Party Hard Ponte a bailar Ponte a bailar Jeff the Killer Tú lo quieres Yo lo quiero Ahí está Ahí está Sí La primera fiesta que me pasó En el primer intento No hemos tenido fails ninguno Ahí como se clara el machete Así que bueno Vamos a ver que nos cuenta la historia Y dónde tenemos nuestra siguiente fiesta Aquí está el policía Que ya sabéis que nos está buscando Y ahí nos contará la historia De la fiesta del bote Ahí está el policía Ah, sí Sí, he escuchado Ok Que a la gente le cuesta creer Lo que ha ocurrido en el mar Muchas veces es más sencillo Manteniendo a la gente a salvo Es un tipo a traducir Me cuesta traducir Lo llevo a la vez Vas a descubrir la verdad Por tu cuenta, ¿verdad? Sí La chica Cuéntame a la chica, Mr. West ¿Qué le pasa a la chica? Por lo que sé Ella estuvo siguiéndome Desde que empecé Es que un significado Está alqueando a la Loyandere Ah, vale Que hay una chica Que está siguiendo nuestros pasos O sea, que tenemos una fan Quiere estudiar sus métodos Sus sonidos Siempre fue una Una sequilla con problemas ¿Qué le pasa a la heroína? ¿Qué le pasa a la heroína? Oh, resulta que su hija Era fanática nuestra Del señor Jeff the Killer Y bueno, no sé cuántas fiestas Nos quedan Parece como que unas cuatro más Y la siguiente es una fiesta En Miami Que por lo que estoy viendo Tenemos un booty Y seguramente vamos a tener Que matar gente Así que bueno Si más habéis quejado Vuestros fucolikes Me dais muchísimo Y me gustaría Para mantener esta serie Que lleguemos a los 10.000 Fucolikes por lo menos Para tener de nuevo Más pareja en el canal Que también lo siento Por toda la gente Que estaba esperando Este juego en el canal Que nos vemos Un abrazo muy grande Y hasta la siguiente Fucolikes ¿Qué le pasa a la historia? Baby, it's our destiny Baby, it's our destiny Baby it turns your destiny Baby it turns your destiny o y en en